Muchísimas felicidades, porque yo creo que vamos a hacer un balance, y más que positivo, ¿no? Hola, buenas noches. Pues sí, bueno, balance, bueno, todavía queda un par de semanas hasta acabar el año, pero balance es positivo, espero, eso había que preguntárselo a los de arriba. Y bueno, como podéis ver, bueno, la gente... Llenísimo, el bar llenísimo, siempre os habéis superado, porque gente que no conocíamos, mucho esto, porque la gente de fuera ahora, cada vez que viene a Valladolid, toma este sitio de referencia. También os habéis involucrado mucho en el deporte, algo que también hay que señalar. Sí, bueno, intentamos que la gente que pase por aquí, que se hace notar, o sea, quiero decir, ya nos conoce, les conocemos. Luego, bueno, hoy hemos tenido un evento muy bueno de rugby, a los que estos han ganado, primer partido europeo en su historia, así que bueno, llegamos aquí celebrando desde las... o sea, unas cuantas horas. Entonces nos esperan también cosas muy buenas, muchos eventos, tenemos infinidad de cosas. La música no puede faltar, tenemos música, fiestas, pues un poquito temáticas, ¿no? Sí, no, la música no, bueno, aquí está el pop rock, básicamente lo que bueno, estos días sí que abrimos un poco la vela. Y como podéis oír, bueno, hay un poco de todo. La gente viene ahí con las ganas de bailar, pasárselo bien. Está llenísimo el bar, pero yo creo que estas dos semanas lo vamos a cerrar todavía con más gente si cabe. Así que es toda una apuesta por el deporte, por la gente que quiere pasárselo bien, por el Dublín Bay y por invitaros a vosotros a que nos visitéis. Así que feliz año, un besazo y aquí os esperamos. Está ella para representar a todos los camareros de Dublín Bay. ¿Cómo ha sido este año? Genial, o sea, acabamos el año muy bien, la verdad, o sea, las fiestas genial. A ver cómo empezamos el año. Vamos a felicitar el año. ¡Feliz año 2016! ¡Feliz año, chicos!